Margarita, Margarita No me subas tan arriba que las hojas en el árbol no duran toda la vida Léete, aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana, qué bonitos ojos tiene el luchero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da Que ve la Margarita, que llorando está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da Que ve la Margarita, que llorando está Ey, y aquí te estoy mirando Para cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme, chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela y un vestido muy bonito Para que baile la porca al estilo clacuachito Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da Que vea Margarita, que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da Que vea Margarita, que llorando está Ay, qué lástima me da